La verdad es que nos sentimos muy satisfechos, muy complacidos con la presencia del señor Humberto Cravioto, pero significativamente para nosotros es enorme porque es un padre de familia de las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, estamos transmitiendo a través de radio y televisión vía internet de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, queremos comentarles también que nos acompaña una parte del mariachi que son trabajadores y maestros de secundarias técnicas, así es que le damos un aplauso, hagan cuadro para que sepan quienes están aquí con nosotros y que han hecho el esfuerzo de comprar su uniforme, que los distingue y bueno, son tantas anécdotas, le ha cantado a todos los presidentes, le ha cantado a muchos personajes y bueno usted ha alternado también con, como dice, con doña Lola Beltrán, con este, con don Pedro Vargas, que es un gran amigo, me acuerdo de don Pedro Vargas, me dice en una ocasión que llegué a una iglesia que se llama San Agustín en Polanco, ahí me encontré a don Pedro con una bocinita chiquita, iba a su bocina para proteger su voz y no cantar a capela y me dice, ¿qué pasó hijo? ¿vas a cantar? ¿qué cosa vas a cantar? Le dije, don Pedro voy a cantar el Ave María, no, no, no hijo, esa la voy a cantar yo, el Ave María de Schubert, le dije, bueno pues yo cantaré la de Gunod, pero también voy a cantar, dice, pues muy bien, muy bien, luego me dice, mi hijo, te quiero dar un consejo, cuando vayas a cantar por ahí, vayas aquí, vayas allá, vayas donde quieras, cobra poquito, poquito aquí, poquito acá, poquito acá, poquito acá, lo, 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 ju, 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 juntas y a fin de mes, verás que es muchito, ese consejo me lo dio ese gran señor y gran personaje, que fue don Pedro Vargas. Pero también se encontraron en España ustedes, ¿no? Nos encontramos en España, yo fui a cantar a España en alguna ocasión de las que fui y había un lugar que se llamaba el Florida Park, que era muy famoso en Madrid, muy grande y donde presentaban a las grandes figuras, en aquel tiempo era Julio Iglesias, era Rafael y eran don Plácido Domingo y grandes figuras cantaban allí en el Florida Park, pues don Pedro Vargas lo fui a ver, invitado yo por una, una niña española, jovencita, que me dice que era Vioto, yo, yo quería que, que tú me lleves a, a ver a don Pedro, porque mira tú que, que yo lo admiro y que canta muy bien el señor. Bueno, pues ya fui con ella y lo vi cantar más de dos horas y media. Desde, parolito que alumbras apenas, mi calle desierta. Agarren un tonito bonito para que la gente oiga el parolito. Parolito, que alumbras apenas, mi calle desierta. ¿Cuántas veces me viste llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada. Pero esta sí, como en el ensayo, igual que en el ensayo, denme en un tono de Fa, a ver si le puedo montar ahí. Sí, sí. ¿Ah? Solamente una vez, amé la vida, solamente una vez. Una vez, nada más, en mi huerto, brilló la esperanza. La esperanza, que alumbra el camino de mi soledad. Conmigo, conmigo. Una vez, nada más. Se entrega el alma. Con la dulce y total renunciación. Y cuando este milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Con nuestro aplauso, nuestro agradecimiento, realmente me están reportando que así, de manera espontánea, muy fresca, muy natural en este momento, tenemos mil ochocientas visitas en nuestro chat. Y que le mandan saludos, que le mandan felicitaciones. Y bueno, pues, ¿qué recuerda usted de Felipe Bermejo? Oh, también era un gran personaje, un gran compositor, don Felipe Bermejo. Y conocí también a su hija, gran intérprete y todo. No, pues, han sido los grandes compositores que le han dado vida musical a nuestro país. Nuestro país es famoso en muchos lugares, precisamente por su música. Como les voy a relatar, cuando fui a Cuba, fui a Cuba y ahí, pues, los soldados no me dejaron que me acercara yo a don Fidel. Me dijeron, oye, chico, no te acerques al minito, porque mira, me hicieron con el fusil. No, chico, que yo no me acerco. Y yo me quedo acá atrás, le dije. Pero ya cantando, le canté, salgo de allá de Cuba, ¿no?, como el Siboney y otras cosas. Me llamó don Fidel y volteé yo a ver a los soldados. Y me dice, chico, que te está llamando. Acércate, te está llamando. Y yo me acerqué y me dice, ¿sabrá usted una canción de un compositor que yo admiro mucho? ¿Cómo se llamaba? Dice, Cuco Sánchez. Sí, pues, sí, me hace varias. Yo pensé que era Anillo de Compromiso, que es de las más populares, ¿no? De las más conocidas. O El Mil Amores, de Altamiratá. Pues nada, era nada más y nada menos que La Cama de Piedra, de Cuco Sánchez. Porque tiene varios pasajes esa canción, como dice, de piedra. Viene a ver, se la saben todas, ¿eh? Eso. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras. Ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti. Para morir en tus brazos, ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? ¡Viene, viene! De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras. Allí, ay, 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 corazón, ¿por qué no amas? Bravo, vamos a molestarlo con dos, tres, nada más, para poder hacer una visita a estos, al set de televisión. Y gracias a nuestros amigos que nos están escuchando en todas las escuelas secundarias técnicas posibles de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México. Agradecemos porque esto es un trabajo muy importante, porque además es un testimonio en donde los padres de familia contribuyen, se suman a la tarea. Tenemos que hacer proyecto de vida con los niños, tenemos con sus hijos, con los alumnos, tenemos que hacer posible que este ejemplo de este gran señor, de veras, don Humberto Cravioto, que también nos diga la importancia de no consumir ninguna substancia ni algo que afecte a nuestro organismo. Pues nada más le puedo decir a los muchachos que eso no lo necesita el organismo, que eso no te lo pide, que hay tantas formas para poderse divertir, para poder estar a gusto, para poder formar juegos, para hacer deporte, para hacer muchas cosas y que viva sanamente. Yo ya soy un viejito como ustedes verán, y vean todavía pego de gritos y fuerte, todavía el Cravioto pega de gritos y puedo correr, ya me vio. Y puedo correr como un chavo de 20 años, ¿por qué? Yo creo que porque he conservado mi vida, no me he metido enervantes, no he metido tabaco que también hace mucho daño a los pulmones, y no solamente a uno, a los que están al lado y a los que están enfrente. Y el vino, pues qué les podría decir, una persona normal sin tomar vino, de repente se tropieza y se cae, imagínense con vino da tres maromas. Entonces, vamos a llevar una vida sana, no es nada difícil, se puede, sí se puede y sí se puede. Aquí estoy yo. ¿Podemos escuchar algo de don Armando Manzanero o de don Felipe Bermejo? Para concluir, hacer nuestra… ¿Te parece si escuchamos algunos comentarios que nos mandan las escuelas secundarias técnicas? A ver, a través de la cabina, adelante por favor. Claro que sí, bueno, claro que sí, pues es larga la lista de escuelas secundarias que están conectadas, acompañándonos, solamente las voy a mencionar de manera rápida, está la 52, la 53, 55, 64, la 70, la 81, la 85, la 87, la 90, 92, la 94, y bueno, la lista es muy larga. Y voy a mencionar rápidamente y de manera muy breve algunos comentarios que nos hacen a través de nuestro chat. Nos dice el director de la técnica 70, obviamente manda un cordial saludo al licenciado Manuel Salgado y al profesor Oscar de la Cruz, integrante del mariachi de Dejez. También nos dice excelente el programa, felicitaciones a este gran compositor, que es Cocostán, y por supuesto a nuestro invitado, el maestro Humberto Claviotto. Hasta por aquí nos mencionan la cama de piedra, bueno, y las almohadas, ¿qué, verdad? Ok, también dice gracias, licenciado Salgado, por su excelente conducción en este foro. Saludos del director de la técnica 43, por supuesto aquí estamos presentes. Y yo regreso con ustedes porque la lista es muy larga, pero estamos muy al pendiente de los comentarios aquí a través de nuestro chat. Seguimos transmitiendo completamente en vivo a través de Dejez TV. Continuamos entonces, y ¿qué podemos escuchar de don Armando Manzanero? Pues este, yo le grabé hace algunos años una canción muy bella que se llama Contigo Aprendí. Un aplauso. Un aplauso. Bien, bien. Contigo Aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días. A conocer mis logradas alegrías, a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Y contigo aprendí, que yo nací el día en que te conocí. Muchas gracias, gracias, gracias. Vamos a caminar para ver qué otros comentarios nos tienen en el chat, por favor. Claro que sí, seguimos, seguimos aquí atentos al chat y por supuesto nos mencionan que todo el colectivo de la Escuela Secundaria Técnica 43, pues se siente muy, muy orgulloso del maestro Cravioto. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. También la Técnica 107 está presente. Y bueno, la lista ya les mencionaba y les repito, es muy larga, pero no quiero restarle tiempo al maestro Cravioto. Así es que seguimos allá con él. Bueno, vamos a escuchar algo de Manuel Esperón. Don Manuel Esperón. Yo fui muy amigo de Don Manuel Esperón, él musicalizaba casi todas las películas de Jorge Negrete, de Pedro Infanti, de todos aquellos personajes de aquella época, desde los 40 hasta los 90. Él ya era un hombre, pues con muchos años, Don Manuel Esperón, ha de haber tenido 98, de años, de años, de años. Entonces, cuando yo fui a un homenaje a cantarle y le canté la canción de mía, esa que dice, ustedes se la saben y yo también, y ahorita la voy a cantar. Entonces, se la canté y estaba junto a la esposa, él con 98 años y la esposa como con 25, 26, y me acerco y con el bastón me dice, quieto, caravioto, que te conozco. No, maestro, yo le voy a cantar su canción. Qué dicha es tenerte aquí, mi cielo, sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor, que importa la gente así, si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Nuestro gran aplauso, nuestro gran aplauso, bueno, coincide que aprovechamos porque le mandamos un saludo a don Eduardo Bermejo Quesada, que es su sobrino, es rector de la Universidad del Distrito Federal. Y bueno, pues yo creo que es tiempo de cerrar, pero también no dejamos de decirles a todos ustedes que este mariachi no ensayó con el maestro. Y realmente eso habla de la espontaneidad, de la frescura, de la capacidad para poder adaptarse, porque realmente, bueno, el maestro tiene una capacidad enorme para poder conectarse luego, luego con los grupos musicales. Y este grupo musical que es de las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, bueno, pues en este momento no están todos. Y yo creo que está bien que no estén todos porque si no, no íbamos a caber, realmente. Pero yo creo que también es momento porque nosotros tenemos una campaña muy importante, el respeto a las mujeres, el respeto al género. Esto es tan importante para nosotros que obligadamente en secundarias técnicas los tratamos de hacer esto una mística, además de admirarlas. Y por eso tengo que verbalizar un poco lo que decía en su momento Martín Urieta, que le dijeron en un bar donde él estaba cantando, le dijo un compañero, un amigo de él, que cantara algo para las mujeres. Ese amigo estaba, yo le estoy haciendo promoción aquí a DGSTV y entonces yo me estoy cubriendo y en efecto, estaba con una jovencita, una dama y que se pare y que le dice Martín pues me está echando a perder este asunto, nada contra ellas, canta algo para la mujer. Y así se fue pensando porque entre otras cosas, porque es un compositor que admiramos mucho, a don Martín Urieta y yo aprovecho para también decirle que… Gran amigo, gran amigo compositor y un gran amigo y además también profesor, también maestro. Eso es, magnífico. Y entonces bueno pues vamos a cerrar nuestro programa porque tenemos que hacer un recorrido por estas instalaciones desde donde estamos transmitiendo, desde Fray Servando, Teresa de Mier, número 135, sexto piso, la Dirección General de Educación Secundaria Técnica de la Secretaría de Educación Pública y fundamentalmente de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal. Bien, pues escucharemos de don Martín Urieta el tema que usted conoce muy bien y maneja. Con todo cariño y con todo gusto y como lo expresó el licenciado Salgado, ese gran amor y ese gran respeto a las mujeres y va aquí en esta canción. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botones, de las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo cante unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Le dije, yo soy uno de los seres que siempre me han gustado las mujeres. Les digo, con mi alma todas ellas, la respeto con el alma y con mi vida. Más nunca le reprocho mis heridas, se puede perdonar cuando se ama. Las horas más felices de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca dejaríamos de adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no quedó otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no quedó otro camino. Y yo diría, que apapacharlas. Cuánta alegría nos ha causado, cuánto aliento de vida para hacer esta tarea en esta dirección general. Me voy a permitir, realmente se merecen muchas cosas, desde nuestra modesta participación, hacer entrega de un reconocimiento al gran señor don Humberto Cravioto. Dice, la Secretaría de Educación Pública a través de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el Distrito Federal y la Dirección General de la Educación Secundaria Técnica otorgan el presente reconocimiento al gran tenor Humberto Cravioto por su participación en el proyecto de GES Media reconociendo así su brillante y altruista participación en el programa de televisión dirigido a la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Ciudad de México, 9 de diciembre de 2016. Su servidor, licenciado Manuel Salgado Cuevas, y con el aplauso de cada uno de ustedes, vamos a continuar esto. Gracias, muchas gracias, felicidades. Y yo aprovecho para desearle al licenciado don Manuel Salgado, nuestro director general, y a todos los presentes y los que nos estén viendo, una feliz Navidad y un año muy próspero 17 para todos. Gracias. Con nuestro aplauso vamos a continuar, seguimos en el programa, seguimos en chat, continuamos. Licenciado, bueno pues lo que corresponde, vamos a hacer la presentación de cada uno de nuestros sets de GES TV, pero a la manera de GES TV, solamente les vamos a pedir a los presentes de que tengan a poner... y bueno pues vamos a ir girando y recorrer todos los sets correspondientes. Entonces vamos a poner un corte comercial producidos por DGES TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!